El comentario editorial lo hemos titulado La importancia de las oficinas de control institucional Usted conoce como ciudadano, como administrado Usted conoce como funcionario también Que en cada entidad pública existe un área de control interno Algunos le llamaban control interno Hoy le están llamando control institucional Todas las municipalidades lo tienen Los gobiernos regionales, los ministerios Las entidades como le conocían OPDO, organismos públicos descentralizados Tiene su control interno y autónomo Con tantas leyes que se han dado La fiscalía, el poder judicial Pero están en manos idóneas las OSI Como también se le conoce A través de las OSI no se han generado argollas Amiguismos Compromisos subalternos Violaciones a la ley ¿Sabía usted que puede denunciar a los jefes de las OSI Y que en el Perú la mayoría tiene la condición E? ¿Saben ustedes qué significa entre paréntesis la E? Encargados Y si son encargados, entonces es como en el fútbol El suplente del suplente, no es el titular ¿Están en buenas manos las OSI realmente? ¿Tienen el personal idóneo? ¿Cuentan con los ejecutivos, funcionarios, con el perfil adecuado? ¿Están funcionando? ¿Desde aquí como programa democrático, constructivo Instamos, exhortamos a las más altas autoridades del país Al presidente del Consejo de Ministros, Alberto Taro A quien felicito Porque tiene un área de integridad Una secretaría, subsecretaría de integridad Que sí tienen voluntad de hacer bien las cosas Y va un saludo a esa área de integridad de la PCM Hay muy buenos funcionarios en cada institución Que quieren hacer bien las cosas Pero se chocan de lleno ¿Con qué? Se chocan de lleno con OSIS Con funcionarios que no están comprometidos Con la defensa De los bienes del Estado De la ley De la ética pública, de la probidad Y que no usan los instrumentos y las herramientas Que les permite la ley Para hacer control interno, por ejemplo, en las UGEL De manera que Este comentario editorial va Para empoderar a las autoridades A fin de que den el apoyo a los mejores funcionarios Y los mejores funcionarios Si tienen que cuestionar a esa SUGEL Es mejor que lo hagan Porque hay omisión de denuncia Hay omisión de funciones Hay ocultamiento de información Felicitamos a los mejores funcionarios Que sí Como en la historia del Perú Existe la frase Si debo levantar el dedo acusador Si debo acusar, yo acuso Y esos funcionarios estarán cumpliendo con su deber Queremos una mejor OSI En todas las instituciones De la república En todas las instituciones Gracias 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 Gracias